En efecto, mañana vamos a tener una reunión de la mesa de la Unidad Democrática para discutir, en primer lugar, toda la materia política, toda la materia política, económica y social con la que abordamos este inicio de año. Eso nos va a permitir también para la próxima semana presentarles a ustedes nuestro balance del 2015 y nuestra perspectiva para el 2016. También vamos a realizar la consulta sobre la única área, digamos, por dilucidar, que es el tema de la presidencia de la Asamblea Nacional. Sobre todo lo demás hay un amplio espectro de acuerdos, de acuerdos muy sólidos, no solamente para las demás posiciones, sino para los demás años. Tenemos un acuerdo que cubre los cinco años del periodo parlamentario 2016-2021 en todos los aspectos. Había una sola área por resolver, que es el tema de la presidencia de la Asamblea Nacional. Se va a hacer una consulta universal, directa y secreta a los 112 diputados de la fracción en el día de mañana y muy probablemente sobre las 5.30 de la tarde, entre 5 y 36 de la tarde, podremos anunciarle al país efectivamente el nombre, no solamente del nuevo presidente, sino toda la estructura de la directiva de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!